Mucho a todos que se unan a conocer a nuestros docentes, a nuestros coordinadores del área de educación. La verdad es que este panel yo auguro que esté muy bien, muy interesante. Los invito a que nos sigan en redes sociales para que conozcan todos los encuentros, eventos que hacemos tanto en línea como presenciales en diversas áreas. UNIR es parte del grupo PREDUCA. Somos ya más de 57 mil estudiantes en activo estudiando con España. Hay que tener un crecimiento sostenido. Y más de 40 mil a nivel internacional, de los cuales más de 21 mil son estudiantes mexicanos estando con UNIR en México. Estudiando maestría sobre todo y licenciaturas con REBOES y programas mexicanos. Somos una institución de educación superior registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Y una institución mexicana que comparte esta esencia transversal con UNIR y el grupo PREDUCA a nivel global. También datos relevantes de nuestra institución, que ya más de 6 mil estudiantes son egresados de UNIR en México, con lo cual también me da mucho gusto. Y en fin, tenemos cantidad de programas de maestría de diversas áreas y de programas de licenciatura. Así que yo el día de hoy, nuevamente reitero, pueden acompañarnos en nuevas sesiones informativas que estaremos dando próximamente, tanto en línea como un desayuno que tendremos también en septiembre, para todos aquellos que les interese conocer más la metodología de UNIR, quiénes somos, qué hacemos, toda la oferta, detalles más específicos de cómo se estudia. Los esperamos. Karina Catalán, que es la coordinadora de vinculación y está en mi equipo, les mandará a la liga para que se registren a dichos eventos. Yo les agradezco que nos acompañen el día de hoy y que sepan que quedan en excelentes manos. Cualquier cosa, recuerden que somos la universidad que está siempre a un clic de distancia. Y me dejo nuevamente la palabra a la maestra Karina Catalán. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora Palma. Pues para mí es un honor presentar a la maestra Itziar Subillagarruenes, quien es nuestra directora del área de educación. Itziar, si prendes tu cámara, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, Julieta. Gracias, Karina. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este panel que lo va a moderar la maestra Andrea de Alzúa y estarán participando dos de nuestros más destacados docentes, Irma Alicia Arana y Gregorio Garcés. Les agradecemos muchísimo su participación, su entusiasmo, su sabiduría y se quedan en muy buenas manos. Muchísimas gracias. Pues encantada de saludarles. Gracias a Gregorio y a Irma por la participación en este panel. Pues brevemente presentarles a nuestros panelistas. Irma Alicia es licenciada en pedagogía y maestra en educación. Tiene amplia experiencia como docente en diferentes universidades. Y en concreto dentro de UNIR, pues está ahora mismo como docente en la maestría, perdón, de liderazgo y dirección de centros educativos. Desde su experiencia y desde su formación en diferentes instituciones y actualmente en la universidad, pues nos irá platicando su perspectiva y su opinión con respecto a las preguntas que compartiremos. Y pues también me da mucho gusto presentar a Gregorio Arturo Garcés, quien está igualmente como docente en UNIR. Actualmente es licenciado en psicología, maestro en administración de recursos humanos y también maestro en docencia en educación superior. Él está participando en la maestría en educación y también en la maestría en psicopedagogía. Bueno, pues vamos a compartir a partir de ahora las preguntas. Vamos a ir turnando la participación de cada uno de los panelistas y comenzamos en este caso contigo, Irma. Si nos puedes compartir desde tu punto de vista, ¿qué influye más en la educación de la persona? ¿El entorno o sus necesidades individuales? Pues muchísimas gracias a todos por la invitación. Para mí es un gusto estar participando con ustedes y realmente la pregunta que haces, Andrea, es muy interesante. En este caso yo me voy a remontar a esta parte de cuando, pues de alguna manera, un ser humano viene a este mundo. Decía en este caso John Luke, ¿no?, que éramos, pues bueno, como una tabla rasa. Es decir, que no tenemos, pues una influencia educativa como tal, ¿no? Y ese es una cosa o un punto muy importante que debemos de disertar porque, pues estos patrones de conducta, esta parte de cómo nos relacionamos, pues los vamos adquiriendo a partir de la socialización. Porque, como decía Emily Durkheim, pues nosotros somos entes sociales y, pues este factor educativo se transmite de generación en generación. Entonces, pues básicamente esta parte de la educación es una influencia eminentemente social. Entonces, pues aterrizando a tu pregunta, ¿qué influye más en la educación de la persona, el entorno o sus necesidades individuales? Pues realmente, pues es algo que va entrelazado porque uno educa al individuo de acuerdo a las necesidades sociales de un sistema comunitario. Entonces, es muy importante tomar en consideración que toda educación que se le va a impartir a un individuo va a ser de acuerdo a las necesidades que tenga la sociedad en ese momento. Muchas gracias, Irma. Gregorio, si nos quieres compartir tu opinión y tu aporte sobre la misma pregunta. Claro que sí. Voy a compartir mi presentación. Bueno, pues considero que tanto el entorno como las necesidades individuales, bueno, pues influyen definitivamente en la educación de la persona. Desde una perspectiva, digamos, global, hablando del entorno, bueno, vamos a encontrar que depende del entorno. Es decir, si nos vamos a un entorno micro o el más cercano, en este caso desde la familia, desde los amigos, desde la comunidad en donde se forma la persona, en donde se educa, va creciendo, va desarrollándose. Bueno, pues ahí tenemos ese entorno que lo influye. Al más distante que, bueno, podríamos decir que son los mismos estados los que van conformando, pues, digamos, o van normando cierta educación. Tenemos organismos internacionales que de alguna forma van también influyendo en este tema de la educación de la persona, ¿no? Como la UNESCO, la OECD, y que, bueno, de alguna manera, pues, van influyendo en la política educativa que, a su vez, los países van adoptando. Pero el entorno no siempre es determinante. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, a veces tenemos un entorno adverso en la persona que puede estar, digamos, sobrepasando esas adversidades o esos puntos difíciles. Y que esto no es determinante. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues, porque al final también hay una capacidad de resiliencia en la persona. Y eso, para mí, bueno, es un punto muy importante. Y como a partir de esa posibilidad de cambiar, de poder mejorar, pues, esa condición, bueno, pues, lo va influyendo, ¿no? También tenemos, bueno, dentro del entorno los aspectos sociales y culturales. Aquí, básicamente, pues, lo van rigiendo las normas, digamos, lo que va creando cierta identidad en una cultura. Tenemos un contexto político, económico, sanitario, que hoy en día, bueno, pues, yo creo que a todos nos ha dejado también muy en claro que la pandemia, bueno, pues, nos ha brindado, facilitado formas distintas de interactuar, ¿no? Esta es una de ellas y que, bueno, pues, también ha cambiado la manera de ver la educación, de repensar la educación a partir también de este contexto sanitario, de cómo se relaciona un docente con su alumno o padres de familia, si lo vemos como una triada. Y desde el aspecto individual, bueno, pues, tenemos varios, digamos, señalamientos. Desde la concepción del ser humano, bio, psicosocial, espiritual, y que, bueno, se ha venido también incluyendo la parte histórica. Ya lo decía también Díaz Guerrero, por ejemplo, cuando trata de desarrollar este modelo, ¿no?, integral de la persona. Y que, bueno, al final del día, pues, también en la educación estas necesidades individuales influyen. Influyen porque sabemos que tanto las emociones y el aprendizaje, pues, están relacionados. Es muy importante, al momento de estar interactuando en este proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, qué emociones se puedan generar para poder catalizar aprendizajes, pues, más significativos. Por supuesto, la motivación intrínseca cuenta y mucho. Y aquí me gustaría solamente dejar aquí en mesa algunas preguntas muy sencillas. ¿Qué le motiva estudiar, por ejemplo, a la persona? Es decir, conocer realmente qué le motiva estudiar, qué podría apasionar, apasionarle. ¿Cuál sería realmente su talento? Son preguntas, creo que, importantes, desde la motivación intrínseca, atendiendo a estas necesidades individuales y, por supuesto, también a las necesidades de autorealización. O sea, lo que busca, digamos, el fin último de la persona, ¿no?, como para sentirse realizada completa. Muchísimas gracias, Gregorio. Aprovechando esto último que dices, pues, recordarle a los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas e incluso respondiendo a este mismo cuestionamiento que deja sobre la mesa, Gregorio. Y, pues, desde su punto de vista, ¿qué le motiva estudiar, qué le apasiona hacer, cuál es su talento, qué nos movería a cada uno, a cada quien, a acercarnos al aprendizaje, a tener esta relación con la educación. Vamos rescatando hasta ahora de lo que comparten, que de alguna manera no podemos separar por completo, ¿no?, las necesidades individuales del propio entorno y que la educación, pues, va respondiendo de una u otra manera a ambas, ¿no?, se va construyendo a partir de las dos. Comparto ahora para que tú mismo, Gregorio, que tienes la palabra, nos puedas dar tu opinión sobre qué beneficios tiene para la persona y para el entorno que la educación sea un acompañante de vida. Gracias, Andy. Considero que hay muchos beneficios tanto para la persona como para el entorno. Ya lo decías, estos son dos elementos que se van conjugando en el hecho educativo. Yo me voy a centrar en tres nada más porque no nos haría la vida para acabar en tantos beneficios que puede tener el que la educación sea un acompañante de vida. Realmente, yo podría compartir que, bueno, hay este proceso, ¿no?, de aprender natural, que toda persona, todo ser humano, pues, lo tiene. El poderse ir, digamos, adquiriendo este conocimiento y poniéndolo en práctica, resolviendo algún problema, alguna situación de vida. Pero también es importante que en algún momento podamos ir desaprendiendo, dándonos cuenta de cuáles son los aspectos o ideas limitantes, incluso creencias que pudieran anclarse en algún momento de nuestra vida y que, bueno, pues, es importante desaprenderlas para poder tener una mejor, pues, digamos, un mejor desarrollo, una mejor manera de desenvolvernos en la sociedad y que lo he complementado con esta última parte, ¿no? Que es el reaprender, es decir, ¿qué podríamos hoy fortalecer para poder hacer mejor las cosas? Desde también una perspectiva de la innovación. Otro de los beneficios que considero muy importante, bueno, pues, es el desarrollar, perdón, y apropiar un sentido de vida. Esto al final del día, pues, también incide mucho en cómo fortalece la educación como acompañante de vida en ese fortalecimiento de quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que busco, qué es lo que deseo lograr, digamos, de aquí a largo plazo en mi plan de vida y carrera. Y, por último, hay un sentido también de responsabilidad ante el mundo, y esto yo creo que la educación como acompañante de vida, pues, es vital. Allá afuera vamos a ser ciudadanos, vamos a ser personas que vamos a estar conviviendo con la sociedad, con los demás, y es importante que, bueno, yo también adopte un sentido de responsabilidad ante ellos, ese respeto, que al final me, yo también me sea, ¿cómo explicarlo? Que yo me identifique en una sociedad y me identifique en un contexto que pueda, digamos, que pueda permitirme establecer esa responsabilidad de mi persona hacia la sociedad, de mi persona hacia la comunidad, hacia el contexto en el cual pertenezco. Y ese sentido de responsabilidad, bueno, pues, es importante en la educación como acompañante de vida. Muchas gracias, Gregorio. Irma, adelante. Un minutito, estamos compartiendo. Sí. Y, pues, bueno, acompañando a esta respuesta que nos da el maestro Gregorio. Entonces, pues, para contestar esta persona, esta respuesta que nos piden, ¿no? Esta pregunta de qué influye más en la educación de la persona, el entorno, sus necesidades individuales, pues, pues, tenemos que ver un poquito cuál es la situación en general que hay. Permítanme tantito. Es que se movió la presentación. Entonces, pues, en esta parte, las situaciones que tenemos ahorita, de manera general, podemos ver que de alguna manera están en esta parte de situaciones muy, pues, muy difíciles, ¿no? A nivel, a nivel, a nivel de general. Y ahorita, pues, yo recuerdo una parte muy importante de una actividad que se hizo con un grupo de psicología, ¿no? Entonces, tenían que hacer una, pues, bueno, una introspección, ¿no? De cómo es que ellos habían llegado de alguna manera a elegir esta carrera y qué era lo que los había motivado. Bueno, en esta parte importante, pues, de alguna manera, en uno de los testimonios, una de las alumnas dentro de su relato comenta que tuvo un encuentro con sus papás y que les dice a sus papás es que ustedes fueron mejores papás cuando estudiaron. Entonces, cuando el individuo estudia de alguna manera, tiene esta capacidad de mejorar su entorno, su entorno personal, su entorno familiar y su entorno social. En esta parte es importante de alguna manera visualizar que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestro entorno. Si nosotros nos mejoramos como personas a través de la educación, porque lo que nos va a transformar es el medio educativo, pues, esto de alguna manera se derrame en el ámbito familiar, que es nuestro primer núcleo social, y por ende va a llegar a esta parte de la sociedad. Entonces, es importante de alguna manera tener esta parte del poder de alguna manera visualizar la parte educativa como una mejora individual para que posteriormente esta mejora sea colectiva. Entonces, el factor que de alguna manera cambia es la decisión que tiene el individuo de buscar estos contextos educativos para mejorar en lo individual y posteriormente esto se vea en la parte de la sociedad, independientemente de la situación que vamos a ver más adelante, que se está desarrollando. Porque si bien la situación que se vive va a generar un diferente ámbito educativo, pues, nosotros tendríamos que ver esta parte de las guerras, de las pandemias, del cambio climático, economías inestables, choques generacionales y muchas otras cosas que se están gestando a la par en nuestra sociedad actual. Y esto definitivamente va a generar el rumbo de la parte de la educación del individuo. Muchas gracias a los dos. Y, pues, en tercer lugar pasamos a esta última pregunta. Irma, si me ayudas contestando tú directamente. ¿Qué acciones hay desde la psicopedagogía o bien desde el liderazgo de centros educativos, según lo que cada uno quiera responder, para que la educación sea adecuada a la persona? En esta situación, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, nosotros tenemos que ver al individuo propiamente y las características que éste tenga. Asimismo, los rasgos de su personalidad y las aspiraciones o anhelos que pueda tener, independientemente de lo que la sociedad exige. Nosotros tenemos que centrar, en este caso, la educación definitivamente en el individuo. Aquí, la parte compleja es cómo se están conformando los grupos actualmente. Nosotros estamos viendo, por todas las situaciones que comentábamos anteriormente, movilidades sociales en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Actualmente, por ejemplo, en México, tenemos grupos de migrantes, pues, ya con asentamientos fijos, por ejemplo, de haitianos que tienen tres años ya con un campamento fijo en la frontera. Y, pues, definitivamente, estas personas en su parte individual vienen de todo un proceso en donde, pues, de alguna manera buscan una mejora de vida a través, a lo mejor, de esta parte de la migración. Y este individuo, cuando llega a este lugar donde se va a establecer temporalmente o de manera permanente, pues, obviamente, va a traer unas características que vamos a tener que atender en la parte educativa. Va a tener una personalidad forjada y formada en su núcleo familiar, en su cultura, tradiciones, costumbres. Y, aparte, va a tener aspiraciones propias y anhelos que va a querer cumplir para él y para su familia. Entonces, nosotros, en la parte educativa, desde el punto de vista de la pedagogía, tenemos que buscar esta parte del perfil que tiene cada uno de los alumnos para poder generar una inclusividad en el aula. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la pedagogía, tenemos que verlo muy claramente en cuanto a la oferta educativa que vamos a generar. Vamos a ver el entorno, vamos a ver las necesidades que tenemos y vamos a generar planes, programas de estudio que estén de acorde a lo que la necesidad requiere, en este caso, la sociedad. Por otro lado, vamos a ver esta modalidad educativa. Como bien lo comentaba el profesor Gregorio, en esta situación tenemos un proceso de pandemia. Y digo, tenemos un proceso de pandemia porque no ha concluido y vienen otras enfermedades. Por ejemplo, ahorita tenemos esta parte de la viruela del mono que en México ya se reportaron 90 casos. Y esto, de alguna manera, nos puede llevar nuevamente a un confinamiento que nosotros ya vivimos, que ya probamos. Entonces, las modalidades educativas tienen que ir de acorde a las necesidades, inclusive sanitarias, de un país o del mundo. En esta parte, también tenemos que comprender que la situación económica inestable que puede llegar a tener un país me tiene que permitir tener una flexibilidad para que todos nuestros alumnos, de alguna manera, tengan esta oportunidad de trabajar y estudiar y acomodar sus horarios para poder tomar estas clases. También tendríamos que tomar en cuenta pues estos estilos de aprendizaje y técnicas de estudio que los alumnos ya traen, que han trabajado con ellos pues en todos los niveles educativos previos para estar a la vanguardia de la innovación educativa y acorde con las necesidades empresariales. Y precisamente en este punto, Andy y también maestro Gregorio, pues yo veo que la Universidad UNIR tiene pues toda esta parte, tiene una oferta educativa amplia, tenemos una modalidad educativa muy flexible, tenemos programas educativos a la vanguardia y pues tomamos en cuenta esta parte de los estilos de aprendizaje y fortalecemos esta parte de las técnicas de estudio con los alumnos y estamos a la vanguardia de la innovación educativa. ¿Por qué? Porque estamos muy al pendiente o muy al pendiente, perdón, de lo que las empresas necesitan y que cuando los egresados de UNIR puedan de alguna manera conseguir o puedan pedir un trabajo, tengan esta oportunidad de tener el trabajo por las competencias que de alguna manera se generen en el momento que están estudiando con nosotros. Muchas gracias, Irma. Gregorio, adelante. Gracias, Sandra. Bueno, respondiendo a la última pregunta que tiene que ver con las acciones desde el liderazgo para que la educación se adecue a la persona. Bueno, yo pensaría en unas cuantas relacionadas desde la persona, desde lo que representa en la persona, por ejemplo, la motivación, que es lo que ya decíamos más o menos en la primera pregunta, en la primera intervención, cuáles son realmente pues sus aspiraciones, qué es lo que lo motiva a estudiar, para qué decide, digamos, gestionar su talento. Y en estas acciones individuales, bueno, pues es importante también conocerse muy bien. Luego entonces las otras dos están más enfocadas a acciones formativas y acciones prácticas. En las formativas y de fortalecimiento de habilidades para liderarse y liderar equipos de trabajo, porque una cosa es aprender a liderarse uno mismo, a poderse conocer. Ejemplos pues tenemos mucho, desde Malala, Gandhi, Steve Jobs, de distintas áreas, y bueno, que cada uno fue forjando su visión, su manera de ver el mundo, y de esta manera, bueno, pues también pudieron influir, o han influido, o están influyendo, en equipos de personas, en comunidades, y de esta manera, bueno, pues también la maestría en la que yo imparto clases, que es liderazgo y dirección de centros educativos, bueno, pues es muy orientado justamente pues a desarrollar, a fortalecer, más que nada, fortalecer habilidades de liderazgo en centros educativos. Pasando, digamos, a las cuestiones prácticas, pues tienen que ver, por ejemplo, en cómo mejorar el desempeño profesional, en cómo desarrollarme para un cumplimiento mejor de los objetivos en la gestión de recursos. Esta maestría a propósito, bueno, pues, la de liderazgo y dirección de centros educativos, está muy orientada a aprender a gestionar, no solamente los recursos humanos, los recursos materiales, sino también los financieros y mercadológicos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues van, van teniendo estas acciones prácticas de, que tienen que ver desde su liderazgo, y cómo pueden, digamos, a partir de su gestión, de sus habilidades, tomar ciertas decisiones para influir en un equipo de trabajo, en los recursos humanos de un centro educativo, por decir algo, ¿no? También, ahí hay un área que se desarrolla, que es el liderazgo propio, y ahí, bueno, pues, básicamente es fortalecer a partir de ciertas, actividades, bueno, cómo podemos darnos cuenta de qué aspectos podríamos mejorar en nuestro liderazgo educativo para influir de manera más eficaz en un grupo. Y esto, en términos generales, bueno, pues, creo que es muy conveniente porque al final del día el liderazgo, bueno, pues es una herramienta más que se utiliza, pues, en la gestión de personas, pero insisto, va desde la parte individual, ¿no? Es decir, desde aprender a nosotros a liderarnos, a podernos conocer, a podernos automotivar en, digamos, en cada tarea, en cada aspecto de nuestra vida. Yo los invitaría a que en esta maestría de liderazgo y dirección de centros educativos, bueno, pues, vean una parte atractiva para poder dirigir, para poder, este, centrar acciones muy en concreto de cómo influir de manera muy eficaz, de manera muy eficiente en la conducción de personas, en el poder, digamos, influir de manera positiva en ese grupo de trabajo. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a dar paso a las preguntas que puedan compartirnos o comentarios de nuestros participantes en el chat y, bueno, conforme aparezcan, les voy dando la palabra. Gracias. 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 Jorge por esa pregunta. pues para para Irma Alicia y para Gregorio la educación debe adaptarse o debe transformarse gracias gracias por la pregunta y en este caso lo vamos a ver desde el punto de vista de la psicopedagogía nosotros tenemos que adaptar la educación y tenemos que transformar la educación es decir en esta situación nosotros tenemos adaptaciones curriculares para alumnos que tengan una necesidad educativa especial o una situación de riesgo y es muy importante contar con planes de intervención del nivel primario secundario y terciario para poder conducir a este alumno a que concluya su educación porque es importante pero de la misma manera la educación no puede ser estática necesitamos estar innovando todo el tiempo y observen esta situación que vivimos en la pandemia las escuelas que no lograron transformarse en un periodo corto de tiempo de una educación presencial a una educación a distancia yo no me atrevería a decir que todas las escuelas pudieron tener una educación en línea porque esto requiere una infraestructura simplemente se extinguieron entonces necesitamos a la par mantener la adaptación curricular para las necesidades o situaciones de riesgo y también la innovación educativa para transformarnos y estar a la vanguardia de lo que la sociedad está requiriendo y yo me pregunto o más bien les pregunto a ustedes eso también lo hacen en su vida que hicieron en el en el tiempo de la pandemia se adaptaron se transformaron o sucumbieron en el intento y lo hacemos todos no y eso es lo que nos tenemos que preguntar gregorio gracias irma y tocas un tema muy muy interesante en esta última idea en este último este planteamiento que lanzas yo considero que de la misma manera no es es decir la educación al final también es sufre sufre adaptaciones adaptaciones curriculares adaptaciones de contenido adaptaciones al alumno al final del día y que también bueno pues se va transformando dependiendo el momento histórico en el cual pues nos encontremos no hoy por hoy lo hemos este vivido lo hemos resuelto o hemos afrontado de alguna manera el cómo estamos interactuando desde la pandemia desde un contexto que también se puede ver con otros frentes no con otros matices como un aspecto financiero de crisis con un aspecto político social etcétera y en ese sentido bueno pues va marcando una una historia va marcando y influye también en cómo se van dictando cómo se van este digamos dando esas esas nuevas políticas o o transformaciones en la en la agenda educativa entonces considero que tanto la la educación se se adapta al al alumno por supuesto y se transforma bueno dependiendo el momento y el contexto no la parte histórica totalmente de acuerdo contigo este y pues no sé si podemos dar paso a la siguiente pregunta nos están cuestionando qué elementos importantes consideramos contemplar para una transformación sin importar el nivel y desde mi experiencia yo les puedo comentar algo y también lo vamos a ver desde el punto de vista pedagógico y psicológico una de las cosas que de alguna manera al ser humano le cuesta trabajo afrontar es esta parte de la resistencia al cambio que vemos y ahorita a lo mejor maestro gregorio nos puede pues dar un poquito más de luz a este respecto que nos que nos cuesta trabajo desde la parte de liderazgo y desde la parte de la educación en general y lo que más nos ha costado trabajo es esta parte de la didáctica de cambiar la didáctica no es lo mismo enseñar en modalidad presencial que enseñar en una modalidad híbrida o a distancia no porque ahorita tenemos todavía esta modalidad híbrida en muchas escuelas y cuando el profesor no en este caso tiene esta resistencia a cambiar la forma de enseñanza pues entonces tenemos un foquito que de alguna manera me dice que esto lo tengo que transformar pero lo tengo que transformar no desde el punto de cómo dictar la clase sino desde la mentalidad del profesor para poder ayudarse a sí mismo y ayudar al alumno y a sí mismo el padre de familia porque pónganse de alguna manera a reflexionar vamos a reflexionar todos en cómo se dio la didáctica en el nivel este en el nivel preescolar los niños en el nivel preescolar pues el principal objetivo del preescolar es la socialización salen de su entorno familiar y se van a ir a relacionarse no ya con el grupo colectivo de amigos docentes etcétera y el alumno en preescolar necesita literar literal perdón correr tocar ver aprende a través de los sentidos no de la pedagogía de lo corporal entonces imagínense tener a un niño sentado dos tres horas tomando una clase en una pantalla o sea tuvimos que cambiar el chip de papás tuvimos que cambiar el chip de profesores y se tuvieron que cambiar el chip a lo mejor del alumno y peor aún en esta situación hubo niños que tuvieron que iniciar básicamente a distancia y terminar a distancia no y en la parte del nivel del nivel primaria pues también hubo ahí unas situaciones que se tuvieron que revisar porque no es lo mismo de alguna manera tener ya todos tus planes programas de estudios actividades y evaluación en una forma presencial y tener que cambiarlo a distancia y así mismo pasó en todos los niveles educativos sin excepción ningún nivel se salvó entonces aquí yo creo que si lo primero que se trabaja es esta parte de la resistencia al cambio para la la transformación que se tiene que dar en el sistema educativo vamos a dar un pasito adelante para llevar pues de mejor manera la transición del cambio no sé maestro gregorio que nos pueda comentar desde el punto de vista de liderazgo gracias irma bueno como elementos importantes para la transformación considero que la persona es muy eje principal para para la transformación para el cambio creo que en este tipo de transformaciones digamos de cualquier a cualquier nivel como lo plantea el maestro bernardo bueno pues es importante también brindar digamos herramientas brindar información que eso de lo que hablaba la maestra irma pues es muy cierto no es decir la resistencia pues algo natural al ser humano pero que también el brindar la información cierta necesaria de alguna manera también va reduciendo esa incertidumbre ese miedo a resistirse y como elemento importante bueno pues es atender a la persona en su en su digamos en su digamos en este plano individual de cuáles son estas necesidades de cuáles son estas este qué es lo que necesita para poder digamos transformarse no para poderse adaptar para poderse subir a este a este tren que va como en camino bueno considero que es mucho se tiene que trabajar desde la desde la información de cómo gestionar la información a partir de de cómo se facilita de cómo se va este administrando cómo se va a evaluar a esa esa información coincido con con contigo gregorio y creo que bueno también es importante contemplar desde el punto de vista de la psicopedagogía pues esta gama de emociones que genera una transformación o un cambio no siempre se toma de 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 buena manera y pues a lo mejor las emociones que se tienen que gestionar pues de alguna manera van a ser de enojo van a ser de frustración porque muchos y nos pasó a todos escriban por favor no si a ustedes les pasó de repente tienen que ocupar una aplicación y no saben ni cómo ocuparla no nos hemos vuelto en este mundo que crece tan acelerado todos un poquito analfabetas funcionales tecnológicos sociales y y esta parte del analfabetismo pues concibiéndolo como una situación que te ponen desventaja no tecnológica que te ponen desventaja profesional que te ponen desventaja social pues es algo que se tiene que de alguna manera revisar porque no podemos hablar de innovación no podemos hablar de transformación sino empezamos como lo decía el profesor gregorio al inicio de de este panel pues hacer una introspección de lo que nos hace falta desarrollar no para tener esta parte de la apertura yo creo que es importante tomar en consideración que estamos hablando de algo muy importante que es la educación y la educación desde mi punto de vista es la única manera de transformar al mundo como le decía mi alumna de sus padres no mis y les escribí una carta ustedes fueron mejores padres cuando se pusieron a estudiar no entonces imagínense el impacto de las palabras o sea y lo dice un hijo no entonces es importante de alguna manera considerarlo tú que piensas gregorio no considero importante lo que mencionas el final mucho de los de las acciones que que los que las personas más significativas suelen este digamos quedarse en aquellas acciones que van haciendo de la persona más como decirlo como más más allegada o a lo mejor como un primer contacto como ejemplo con sus profesores a veces suelen ser como estas figuras este más más importantes no para la persona y hay algo que por acá bueno este está comentando con y ribas dice que ella ella piensa que la autorregulación también es muy importante por supuesto la autorregulación con y bueno pues nos ayuda muchísimo a poder gestionar estas este justamente las emociones de lo que hablaba la maestra irma que es un punto muy importante y un tema este sin duda apasionante el el poder conocer el poder gestionar de manera adecuada la las las emociones y me imagino que en parte la participación de con y que lo que trata de de mencionar en esta segunda participación es es que te trata es que te transformas a partir del contexto en el que vives cuando hablábamos si era el contexto o el entorno o bien las necesidades individuales y que bueno ya decíamos pues son ambas no al final interactúan en este hecho educativo no sé si quisieras complementar algo maestra irma pues yo considero que en esta parte el contexto por lo regular este jala al individuo no nos jala no podemos de alguna manera vivir aislados no yo recuerdo mucho esta parte de personas muy respetables su punto de vista que decidieron no vacunarse contra el COVID no entonces pues ellas individualmente toman esta decisión pero entonces la parte colectiva llega si no te vacunas no puedes viajar si no te vacunas no puedes entrar si no te vacunas no puedes trabajar si no te vacunas entonces de alguna manera hay que tomar en consideración lo que dice con y no es esta parte de transformar de alguna manera el contexto en el que uno vive a partir de esta parte de la interacción del individuo y el maestro Bernardo nos comenta un buen diagnóstico ayudará a identificar los elementos que deben de ser complementados para trabajar en lo nuevo claro nosotros tenemos que ser siempre un diagnóstico de las necesidades desde el punto de vista de la psicopedagogía y también ahorita el maestro nos platicará sobre el liderazgo nosotros tenemos que partir de un diagnóstico para detectar las necesidades que de alguna manera necesitan un plan de intervención en este caso pues pasó a lo mejor con el COVID cuando inició estamos viendo una enfermedad que brote en guan en china vemos que se empieza no de alguna manera a pues a crecer de manera exponencial no saben qué es y entonces ellos tienen que recabar información tienen que ver si es un virus bacteria hongo parásito tienen que ver de alguna manera cuáles son los síntomas de la enfermedad entonces tienen que ver también si es aérea la transmisión o cómo y entonces empiezan a reclamar la información nosotros no podemos de alguna manera generar un plan de acción si no tenemos un diagnóstico previo que nos puede comentar maestro gracias irma antes de este de complementar un poquito me gustaría responder a una pregunta que hicieron en directo con y rivas está preguntando bueno está preguntando qué estrategias o acciones consideras que se pueden hacer en un centro educativo para promover adecuación de la educación a la persona bueno con y creo que hay muchas estrategias y acciones ahorita hablábamos acerca de que bueno lo importante reconocer es que la a la persona al al educando en este caso bueno pues es el el principal actor de la del hecho educativo no y a partir de ahí bueno pues se puede diagnosticar cuál sería la la mejor manera de poder adecuar un contenido o mediante qué estrategia se podría mediante qué estrategia se podría hacer ese ese diagnóstico no es decir bueno pues si ya tenemos algún referente pues de la persona obviamente eso ayuda mucho y eso suma a hacer un buen diagnóstico desde ahí desde la persona bueno se está se está atendiendo hay otras este digamos estrategias o acciones que pueden ir complementando en varios departamentos no hay departamentos de atención a las necesidades especiales por ejemplo y que también pueden ir este de alguna forma acompañando a la persona en el docente bueno pues no se diga no pues tiene muchísima tarea que hacer de cómo afrontar de cómo hacer frente a estas necesidades educativas tenemos especialistas este digamos psicólogos pedagogos de muchísimas áreas en los en los en los en los cuales bueno pues están en esa misma línea no en esa misma línea de poder adecuar o de poder concretizar ciertas estrategias o acciones para poder favorecer o promover una adecuación de la educación a la persona más allá de estos elementos que acabo de nombrar me parece también importante con el marco el marco legal el marco regulatorio es decir a pesar de todas las todas las figuras todas las estrategias o cada una de las acciones que ese docente ese pedagogo ese psicólogo puede implementar pues es también importante sujetarnos o ver que hay en el aspecto legal no de la de la adecuación curricular que nos dice la que nos dice pues ese marco normativo que de alguna manera pues va a influir ese también sería como un punto importante un matiz importante con y en lo que en esto que tú preguntas gracias maestro gregorio pues bueno vamos entonces a contestar lo que nos está preguntando disculpa no por cómo lo voy a mencionar porque no tengo el nombre nada más aparece el apellido trejo si nos puedes escribir tu nombre estaría genial para pues tener un acercamiento más de persona a persona este cómo se debería transformar la educación estatal del nivel básico en tiempos de pandemia y evitar a hugo gracias hugo y evitar el rezago de estos estudiantes pues realmente es una pregunta compleja y voy a dar respuesta a ella desde mi punto de vista creo que es una pregunta compleja porque realmente no hay como una receta de cocina en el ámbito educativo que te garantice que se pueda solucionar un problema de cualquier índole porque porque estamos hablando de individuos y cuando estamos hablando de individuos estamos de alguna manera viendo características particulares de cada uno de ellos entonces esto quiere decir que se tienen que generar muchas veces planes individuales de acción lo que sí te puedo decir es que en este caso el rezago educativo a lo mejor podría llevarse de mejor manera si el docente no o el cuerpo docente el directivo se involucra de una forma más directa con los estudiantes y con los padres de familia me refiero a esta parte humana este lazo que no se debe de perder porque yo tengo que ver si este rezago educativo es por una situación emocional es decir a lo mejor la familia tuvo muchos decesos por causa del COVID y hay mucho dolor no obviamente un alumno que está pasando en su familia por este tipo de procesos de duelo que muchas veces no son bien llegada llevados pues me va a llevar a un rezago educativo pero puede ser que en otro caso a lo mejor sea porque este pues bueno nada más murió el papá y la mamá pero tuvo que quedar no al cuidado de otra figura y pues ya se volvió el tutor o puede ser en este caso que el papá o la mamá se quedó sin trabajo por la por la causa de la pandemia o sea hay muchas variables que pueden estar asociadas al rezago educativo o puede ser que el mismo las mismas adecuaciones que se hicieron de manera emergente para poder salvar los ciclos escolares pues no fueron las ideales para que el alumno en su estilo de aprendizaje pudiera realmente pues de alguna manera brillar en la parte educativa no entonces tendríamos que investigar como que muy a detalle a partir de un diagnóstico como lo comenta Bernardo pues para determinar cuáles son las causas pero cuando tú me lo preguntas a un nivel educativo estatal pues entonces se tiene que hacer básicamente un estudio para determinarlo ahora lo que sí he visto que está funcionando mucho en las escuelas de nivel básico es esta parte que se está implementando de las tutorías educativas por parte del docente para conocer a detalle cada uno de los casos que tienen sus alumnos no podemos irnos a lo macro debemos de tratarlo a lo micro porque el que tiene el directo el contacto directo en este caso con el docente y con el alumno es el perdón con el padre de familia y con el alumno es el docente no que está a cargo del grupo y esto nos puede ayudar mucho para que pueda buscar una ayuda interdisciplinaria y se puedan canalizar los casos que se detecten al área correspondiente para que se reciba una ayuda pronta y oportuna entonces esta parte de las tutorías nos sirve para generar el vínculo de comunicación empatía y más allá de eso buscar la ayuda adecuada pronta y oportuna para ver cuál es este motivo que está imperando y por el cual el alumno pues de alguna manera tiene un rezago educativo y no solamente educativo por ejemplo los niños de educación preescolar tienen una un retraso en la parte este socio emocional muy evidente que están viendo los docentes en el aula no entonces hay muchas cosas que se tienen que ir viendo maestro este gregorio algo que nos quiera complementar gracias irma si coincido contigo al final creo que este hubo esta es una pregunta igual compleja porque bueno pues desde la transformación bueno pues se pueden hacer muchísimas cosas o se pueden entender desde muchísimos matices no es decir desde desde el desde el estado desde la política educativa y bueno desde la familia este núcleo básico de desarrollo de 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 educativo educativo perdón y también bueno en en la cuestión social bueno pues hay hay muchísimo pero todo ello bueno pues está inmerso bueno como bien dices pues en una pandemia no entonces la transformación de la educación estatal de nivel básico en tiempos de pandemia bueno pues creo que es complejo decirte una respuesta asertiva o que pudiera ser la correcta porque pues al fin al final considero que es desde distintas miradas del cómo se puede transformar la educación y yo sólo dejaría como que la como como esta anotación o sea al final esta pandemia bueno pues todavía está y creo que la la adaptación nudo y la transformación en la educación se está dando no se está viviendo o sea estamos siendo testigos de que hoy por hoy estamos adaptándonos ajustándonos a a a la manera de interactuar con con ustedes digamos estudiante docente docente estudiante padre de familia y que bueno es es un 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 elemento importante no en cómo nos estamos dando cuenta hoy que la educación se transforma en estos tiempos de de pandemia y que bueno las miradas pueden ser muchísimas y que todo lo que interviene bueno pues es también un un digamos un elemento que que va a influir en esa transformación muchas gracias nuestro gregorio y bueno para ir cerrando esta parte de mi participación a mí me gustaría enfatizar esta situación tan importante de la educación es decir la única manera de transformar desde mi punto de vista la sociedad es a través de el proceso educativo el hecho no de que haya personas en esta plática en esta charla pues me da mucha esperanza porque sé que son personas que están buscando nuevas alternativas educativas para seguir mejorando y creciendo desde lo personal hasta lo profesional creo que es muy importante como bien lo comenta Bernardo buscar no estrategias nuevas porque lo que nos está pasando no tenía precedentes en nuestra sociedad y por lo menos no en el siglo en este siglo no en el siglo pasado sí pero en este siglo no y creo que hay que buscar un trabajo colegiado para poder ayudarnos interdisciplinariamente creo que es importante generar la innovación educativa y la transformación asimismo buscar canales de comunicación asertivos con los padres de familia con los alumnos con el colectivo docente para poder de alguna manera ir cambiando esta parte distinta que tenemos aquí en el chip necesitamos generar una educación de vanguardia romper con estos esquemas tradicionales y buscar la innovación educativa y la psicopedagogía nos puede ayudar en este caso a verlo desde el punto de vista individual y desde el punto de vista educativo para que se pueda generar un mejor ambiente en el aula y asimismo un mejor aprendizaje maestro gregorio con que le gustaría cerrar su participación gracias irma bueno tocaste muchos puntos importantes fíjate que estaba justamente bueno leyendo a michelle perdón a si michelle michelle valenzuela agradecerte por esto esto que comentas michelle dice que todo ajuste y transformación es gradual no de lo que hablamos ahorita o sea la transformación no no se va a dar como en un hecho rápido y expedito sino que pues va desde distintas miradas y enfoques y bueno esto lo lo remite michelle es un ajuste esto es gradual dice también que en el sector educativo nos enfrentamos a un reto nuevo y es romper con esa educación tradicional dice que es complicado coincide se va viendo avances pero pues esto es de poco a poco no y definitivamente creo que los los cambios no se dan de la noche a la mañana hay que trabajarlos a mí de igual manera que la maestra irma me da muchísimo gusto haber estado en estos minutos en este espacio con ustedes el poder interactuar creo que hay muchos retos en la educación y la mejor inversión que podemos hacer pues es seguirnos formando para que pues para transformar también a su vez ese espacio esa área de influencia en donde nosotros nos estamos desarrollando tenemos muchísimo muchísimo que hacer y bueno el la educación es es la mejor herramienta para poder hacerlo maestra andrea si gustan yo voy cerrando agradezco profundamente la participación de de cada persona estos momentos de escucha nos dejan algo a veces parece que escuchamos lo mismo pero creo yo que si aprendemos a escuchar a otras personas aunque sea eso mismo nos puede impactar de manera diferente simplemente porque estamos en en otro momento en otro espacio en en otra situación creo perfectamente que podemos concluir que hay ocasiones y como bien lo dijeron irma licia y gregorio que la educación sea de adecuar a la persona por ciertas características por ciertas necesidades por etapa evolutiva por las propias circunstancias y hay otras en las que la persona se tiene que adecuar pues porque a lo mejor pertenece a una institución educativa con unas normas o porque justo gregorio también lo mencionaba estoy en una casa y me tengo que adecuar a lo que la casa como familia me demanda o a lo que la sociedad también me demanda sin significar eso que voy a ser exactamente un seguidor sin cuestionar hay que pensar antes de 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 moverse en esto lo que sí les puedo decir es que después de tantos años de vivir la educación esto es algo inseparable ser humano vivimos acompañados de la educación vivimos acompañados de la psicología gracias por haber escuchado este panel gracias julieta gracias carina por permitir que estos espacios sucedan en la unir y como para ahí ponía carina estamos a sus órdenes para cualquier duda aclaración apoyo bonita noche gracias te dejo la palabra nada pues lo mismo igualmente agradecer a cada asistente a cada participante por sus aportaciones por las preguntas por esta plática que creo que pudo ser muy rica y sobre todo en este caso a gregorio y a irma por lo que nos han compartido por creo que como bien dice aparentemente escuchamos lo mismo pero en realidad vamos construyendo todos y todas esta reflexión sobre la educación y que al final creo que coincidimos en que es uno de los pilares para el ser humano y para la sociedad la educación así que pues que que gusto haber podido compartir este tiempo gracias a quienes lo hacen posible desde el punto de vista de la organización de los medios a los dos panelistas y a cada participante esperamos encontrarnos en otros espacios así y muy bonita noche